¿Cómo comprar dólar MEP con Mercado Pago? Para comprar dólares lo que van a hacer es ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Van a deslizarse hasta donde dice dólares. Fíjense que acá le parece nuevo. Tengan en cuenta que quizás no todos lo tienen, pero bueno, sí, ya se te va a ir activando. Y en este caso lo que van a ver es el saldo que tenemos, que ahora en este momento es cero pesos, la posibilidad de comprar dólares y la posibilidad de vender dólares. Acá vas a ver qué es el dólar MEP, preguntas que te pueden servir en caso de que tengas algunas dudas. Cuando hacemos clic en comprar, me aclara que voy a recibir mis dólares en 24 horas hábiles. Aclarar. Y acá voy a poner el monto que quiera comprar, 5.234. Con ese 5.234 pongo continuar y voy a estar comprando exactamente 5 dólares. Si yo pongo usar todo, directamente me va a poner todo el disponible que tengo dentro de la cuenta de mercado. Cuando pongo continuar, obviamente me dice cuánto es el monto que voy a estar recibiendo, cuánto es la comisión estimada, tener en cuenta acá que voy a cobrar un 1%, que serían 52 pesos, y cuándo voy a tener disponible estos dólares. Ahí acepto y directamente hago clic en comprar y ya voy a tener en 24 horas hábiles mis dólares disponibles en la cuenta de Mercado Pago. Así que si querías una forma más fácil de comprar dólares, Mercado Pago la trajo. Así.